¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no es verdad que ahora vivo como muerto Y no es verdad que ahora tengo piedras dentro Y no es verdad que ni suspiro ni sonrío el viento Y no es verdad que las sirenas ya no me vuelven loco Dame tu amor primero, dame tu cuerpo luego Después tus ganas Dame tu amor primero, dame tu cuerpo luego Después tus ganas Seré tu amor primero Seré tu cuerpo luego Después tus ganas de llorar Serás mi amor primero Serás mi cuerpo luego Después mis ganas de llorar Dame tu amor primero, dame tu cuerpo luego Después tus ganas de llorar Dame tu amor primero, dame tu cuerpo luego Después tus ganas Dame tu amor primero, dame tu amor Dame tu amor primero, dame tu amor Gracias por ver el video